... Como saben, hubo un tremendo accidente en Macao con la Fórmula 3 Internacional, donde la alemana Sofía Flerch sufrió graves consecuencias, fue intervenida, finalmente hay buena expectativa en cuanto a su recuperación. Y nosotros vamos a hablar con un amigo de la casa y de todos nosotros, que es Facu Regalia, que además está trabajando con Sofía Flerch en estos últimos tiempos como coach, asistiendo un poco a este equipo que integra a la piloto alemana y bueno, estuvo encima un poco de toda esta situación en un clásico del automovilismo y de la antesala del automovilismo grande, que es este gran premio de Macao. Estamos vía Skype con Facu, que está allí en Madrid. ¿Cómo andas, Facu? Gracias por atendernos. Hola, Cristian, ¿cómo andas? Un saludo por allá. Bueno, contanos, porque llegaste hace poquitas horas a Madrid y estuviste encima de esta situación prácticamente desde el primer momento, ¿cómo viviste vos este momento que cada vez que uno lo ve se vuelve a asustar? Bueno, la verdad es que fue, bueno, obviamente no forma parte de mi carrera deportiva, pero sí de lo que es adentro del automovilismo, el momento más difícil que me tocó pasar desde que yo empecé en este deporte. No recuerdo haberla pasado tan mal, fue un momento muy jodido. Al principio empezó el gran premio, ya en la primera vuelta se nos quedó, bueno, previamente te digo y confirmando un poco lo que vos comentabas al principio, yo este año vengo trabajando dentro de lo que es el programa de coaching que yo creí a principio de año. Uno de los clientes que tenemos es Van Amerforst, de quien yo me encargo y vengo trabajando todo el año con ellos como coach. Sofía se incorporó en la tercera carrera del campeonato en Sandborg y de ahí en adelante corrió todo el año. Para ella Macao iba a ser como Frederic Bestie, que es el otro piloto. Un desafío enorme porque era la primera vez que corrí en un circuito callejero, la primera vez en Macao, la primera vez en Macao siempre es muy difícil y la verdad que antes de un poco de entrar en el accidente y lo que pasó, ella venía haciendo un papel, bueno, que venía sorprendiendo a todos. A mí no tanto porque yo tenía un buen feeling con ella. Ella es una piloto que va muy bien, tiene mucho potencial y la verdad es que hicimos una preparación muy, muy intensa para Macao y ella fue entendiendo muy bien todo lo que venimos hablando. Lo transmitió en pista y si no llega a ser porque se tocó con el Guadarraíl en la Q2, hubiera clasificado novena o décima, que hubiera sido excelente. Lamentablemente debido al choque que estuvo, largó atrás en la carrera de clasificación del sábado y por lo tanto después el costo fue difícil remontar. Hubo varios incidentes que no pudo, bueno, ganar posición y terminó 20-19 y así largaba la final del domingo, ¿no? Como decía antes, se quedó ya uno de los tres autos nuestros en la primera curva por un pequeño incidente. Hubo, creo, si no recuerdo mal, safety car de entrada y una vez que se relanza el safety car, a la tercera vuelta, bueno, vemos cómo cuando las cámaras se enfocan a Lisboa, que es el nombre de la tercera curva, que vendría a ser la primera curva en líneas generales, vemos que nos parecía que era un auto nuestro, dentro del equipo, que estaba enterrado entre lo que es la protección y la tribuna de los fotógrafos, que no entendíamos nada, veíamos ya de entrada que se trataba de un incidente fuerte. Claro, porque en el momento en vivo no sale el accidente, ¿no? Aparece de repente esa situación. Es que nunca llegaron a repetir la imagen, o sea, nunca, nunca se vio lo que pasó hasta ahora, cuando te cuente, cuando vemos que es el auto 25, ahí confirmamos que es el auto de Sofía, y nos empezamos a preocupar poco a poco porque Sofía no nos había transmitido nada por la radio, o sea, yo estoy en comunicación, al igual que los ingenieros directos con ella, y no nos había dicho nada, entonces ahí nos empezamos a preocupar un poco, el padre obviamente enseguida preguntando qué dice, qué dice, qué dice, y no decía nada, y nos empezamos a extrañar, para colmo, al minuto pone bandera roja, eso ya no nos dio buena señal, y bueno, es como que pasan 10, 15 minutos, y yo, bueno, me vienen de algunos equipos a preguntar qué pasó, qué pasó, bueno, los pilotos ya estaban en el pitlane, bajándose del auto, y aparentemente los que venían atrás de Sofía, empiezan a hablar, empiezan a decir o contar qué es lo que habían visto, a mí me vienen uno, que es un coach de prema, del equipo donde corre Mick Schumacher, donde corren, bueno, el chino, Su, Ralph Faro, donde corren, bueno, cinco pilotos, y me vienen a contar lo que en teoría habían visto del incidente, pero, viste, yo sin entender bien qué había pasado, hasta que a los, como te digo, 15 minutos, empiezan a como a gritar y a sorprenderse todos los comisarios deportivos, como juntándose de 3 a 4 en grupo, viendo un video, que les había llegado, entonces yo enseguida voy corriendo para ver qué es, y aparentemente era que ya se estaban viralizando los videos que agarraron del incidente en la tribuna de Lisboa. Estaban aficionados, digamos, las imágenes que tenemos todos son de aficionados. Exactamente, entonces esos videos, a los 10, 15 minutos, de que ya estaban los autos en el P-Lane y de la bandera roja, empezaron ahí a circular, y yo cuando me avivo voy y me acompaña uno de los, el jefe de mecánicos del equipo, para, me siguió como para ver si era o no era, y yo cuando veo el video me quedé en blanco, o sea, me quedé en shock, o sea, no lo podía creer, o sea, cuando yo veo el video me tapo la cara y para colmo justo me ve el padre de Sofía, me viene corriendo, Facu, Facu, que viste, Facu, que viste, decime, no me mientas, no me mientas, y yo diciéndole, no, no, Alex, se llama Alex el padre, Alexander, no Alex, tranquilo, no vi nada, no tengo información todavía, vamos a esperar, pero claro, viste, llegaban los videos, llegaban todos, viste, todos se iban agrupando, todo, viste, yo el padre creo que no lo vio, porque el padre, gracias a Dios, como que creo que ya se intentó ir hacia el lugar donde Sofía estaba, entonces el padre como desapareció del P-Lane, pero yo honestamente me tuve que ir y me tuve que desahogar en una esquina, o sea, yo ya me esperaba lo peor, después lo vio el capo del equipo, lo vieron varios de los mecánicos, y ya nos estábamos lamentablemente esperando algo mal. En realidad no deja de ser grave lo que pasó, pero claro, uno imaginaba una situación mucho peor de la que terminó siendo definitivamente, pero ¿cuánto tiempo pasó entre que sucede esto, se dan cuenta que es ella, y realmente te das cuenta que no era lo peor? No, no, sí, eso fue un poco lo que sorprendió, para colmo la FIA actuó bien, lo que pasa es que se tardó demasiado lamentablemente en saber oficialmente si ella estaba o no bien, o si estaba o no consciente, y todo este tipo de cosas que era lo primero que querés saber, como a la media hora, o sea, después que llegaron los videos, 10, 15 minutos después, recién llega la primera información, obviamente estaba, bueno, estaba, como era una carrera, obviamente era la final mundial, tanto de la Fórmula 3, como el del Mundial EGT, estaba uno de los capos de Mercedes, enseguida Mercedes Mima se encargó de mandar los doctores y médicos encargados de Mercedes, que estaban ahí también, y bueno, gracias a Dios llegaron con la noticia de que Sofía había podido hablar con los doctores, que fueron enseguida a atenderla, y ya estaba yendo al hospital, entonces bueno, eso fue la primera señal que lo dejó un poco más tranquilo, y que muchos de los mecánicos, ingenieros, se largaban a llorar de alegría, pues no esperábamos lo peor, como te digo, o sea, vos ves el incidente al principio, y yo honestamente te digo, Cristian, yo no había visto una cosa así en mi vida, o sea, de vivirlo en circuito, o sea, que me pasara a mí, o algún compañero de equipo, o alguien cercano, no sé, nunca me pasó, ni en GP2, ni en GP3, o sea, un incidente así, yo no lo había vivido de cerca, nunca, con quien lo pude comparar, fue con el de Wickens, de agosto, que fue también, bueno, muy, muy jodido, Wickens, lamentablemente pobre, quedó, bueno, mucho peor, lamentándolo por él, pero... Sí, digamos, son incidentes más comunes en óvalos, ¿no?, de ver un auto volando de esta manera, por la velocidad que levantan, y de repente uno lo puede relacionar, salvando las distancias, con aquel accidente, el fin de semana que se mata Ayrton Senna, el accidente de Rubén Barrichello, que también es un auto que se eleva, que golpea en altura de costado, en ese caso, pero muy diferente a lo que terminó siendo lo de Sofía, terrible, la verdad que terrible, asusta cada vez que uno lo ve, ahora, contanos, en principio, ya me vas a decir cómo está ella, porque sabemos que estuviste con ella, y que tenés esta información, pero, ¿qué pasó?, ¿por qué termina el auto despegando de esa manera?, ¿la sabés vos? Sí, sí, a ver, mirá, se empezaron a ver, no sé si lo llegaron a ver, pero recién ayer se empezaron a difundir también videos de la cámara frontal, donde ves que viene Darubala, que era el piloto de Carlin, justo adelante de ella, y ella le había agarrado la subción, lo iba a adelantar en la frenada de Lisboa, ya estaba muy pegada, muy pegada a Darubala, y aparentemente, y esto es lo que no se sabe por qué, y es lo que la FIA está analizando, John Todd, aparte del accidente, y lo que está analizando es por qué hubo, por qué flashearon los semáforos, que están tanto del lado izquierdo como derecho del Guarrail, aparte de las banderas de los comisarios, por qué flashearon bandera amarilla, o sea, luz amarilla, como que algo habría pasado adelante, cuando no había pasado nada, o sea, la pista estaba limpia, no había pasado absolutamente nada, y por algún motivo, flashearon luz, amarilla, como que, bueno, como que tenían que levantar, de hecho, Ericsson no lo pasó a Sacha, a Fenestras, justo en esa frenada, porque vio el semáforo amarillo, o las luces amarillos, perdón, no el semáforo, y Sofía, bueno, y todo lo mismo, Darubala, lo que se ve en el video, lamentablemente, obviamente la FIA confiscó todas las cámaras a bordo, no hay cámara a bordo, no se ha podido ver la cámara a bordo, ni de Sofía, ni de nadie, pero lo que se ve, la impresión que yo tengo, es que Darubala levanta demasiado, Sofía, al estar ya tan pegada a Darubala, cuando quiere reaccionar, reacciona tirando el auto a la derecha, pero ves que toca con toda la parte delantera izquierda de su auto, la parte trasera derecha del auto de Darubala, rompe toda la suspensión, y no solamente rompe la parte delantera izquierda, sino la trasera izquierda, una y al instante la parte trasera izquierda, cuando rompe la trasera izquierda, el auto ya va completamente fuera de control, le trompea, ya le va de cola, va de cola ella en ese momento, y ahí va, choca a 265, 266 con Darubala, y va perdiendo algo de velocidad, pero termina impactando a 235, 240 más o menos, ella cuando va arrastrándose, digamos, de cola, llega a lo que es la, acá en Europa se le dice la banana disuasoria, que está entre el Guadarrael y el piano de Lisboa, el piano interno, ella se sube a esa banana disuasoria azul, despega un poco, ahí justo estaba pasando el japonés Suboi, que le pasa muy fino de la cabeza, que menos mal que no lo enganchó de lleno, porque lo termina, lo mata, que de hecho fue otro de los pilotos que estaban involucrados, que gracias a Dios creo que también le dieron el ata ayer o hoy, y cuando pasa por arriba de ese otro piloto, despega aún más el auto de Sofía, y en vez de impactar en las protecciones que rodean, todo el alrededor de la curva de Lisboa, va directa a chocar contra la tribuna de los fotógrafos, que es donde estaban los fotógrafos sacando las fotos ahí, y para mí, en mi opinión y de lo que opinamos todos, es lo que lo salva a Sofía. Sí, amortigua el golpe, digamos el impacto final, ¿no? Exacto, es lo que, gracias a Dios, absorbe muy bien, muy bien el choque, tanto lo que es la tribuna en sí, como el auto también, porque tanto el chasis trabajó muy bien, el propio motor, bueno, Fritz Van Ammerforst, el dueño del equipo, no puede creer nunca en los 30 años que llevan en este mundo, vio un motor tan roto, como en este caso, estaba destruido el motor, o sea, el propio motor absorbió también el choque, entonces, esa, el impacto más fuerte, el primer impacto lo pega con la parte trasera, con la cola del auto, y después ya termina aterrizando para arriba, que es lo que la imagen final que se ve, y ya después cae para el suelo, entonces, que a mí lo que más me preocupó, cuando veo el video repetido una vez, porque no lo pude ver una sola vez más, fue la cabeza de ella, cuando impacta por última vez, es ahí donde yo me preocupé, no en las piernas, porque gracias a Dios, no chocó de frente como el incidente de Billy Monger, por ejemplo, hace dos años o tres años, que pobre chocó de frente, en cero contra otro auto, y bueno, son un poco los índices, los detalles, donde Sofía tuvo, gracias a Dios, suerte, o donde Dios le envió para ahí arriba, y no para la protección normal, porque para mí, si no, no sé si la contaba. Sí, sí, claro, que queda, digamos, con menor recorrido, ¿no?, el auto impactando contra las vallas de seguridad, esa velocidad, más de 200 kilómetros por hora, como lo contabas, terrible, increíble, ahora contanos, Facu, cómo está Sofía, porque estuviste un poco ahí, encima de toda esta situación, hasta hace poquitas horas, cuál es su estado, sabemos que estuvo muchas horas, bueno, en esta operación delicada, ¿no? Sí, bueno, lo primero de todo, es que yo cuando llego al hotel, y enseguida voy al hospital, bueno, un poco también, un poco como representante del equipo, pues el equipo tenía que, mientras tanto, empezar a desarmar todo, todo el box, sabiendo que las noticias, que iban llegando de Sofía, eran buenas, por supuesto, ¿no?, porque si no, todo el equipo, o principalmente Fritz, como encargado, hubiera ido también al hospital, pero sabiendo que las noticias eran buenas, como el más interesado, bueno, yo quería ir sí o sí, para verla, bueno, me autorizaron, fui para allá, y, bueno, no sé, primero de todo, una alegría enorme verla relativamente bien, ella, la verdad es que se acordaba de todo, las extremidades las sentía, las sentía bien, las piernas, las manos, todo, no tuvo ningún problema cerebral, la cabeza intacta, perfecta, gracias a Dios, y, bueno, lo peor fue la columna, ¿no?, la espalda, con las dos vértebras rotas, y el espinal, el inicio de lo que serían las cervicales, muy tocado, eso fue, obviamente, el problema principal del incidente, pero, bueno, la verdad es que ella hablando bien, pude estar un rato hablando con ella, más tranquila, otro de los pilotos que fue el único que se acercó, fue Ferdinand Asbrook, que estuvo conmigo también, y el papá, eso fue el domingo a la noche, después, bueno, la cerraron, la dejaron descansar, y al día siguiente, ayer lunes, a las ocho y media de la mañana, entraba a la operación, y salió, no, perdón, disculpa, a las diez y media de la mañana, entró a la operación, y salió a las ocho y media de la tarde, o sea, diez horas y media de operación, casi once, y bueno, la verdad es que bien, hoy ya hablé con ella, se siente bien, estable, aparentemente la operación fue muy bien, ahora tienen que dejar que la, bueno, la operación en definitiva duró tanto, porque se había pronosticado que a las cuatro, cuatro y media de la tarde, hora de Hong Kong, hora de Macao, ya salía, pero aparentemente tuvieron que sacarle un hueso de la cadera, y incorporárselo en el espinal, en la parte cervical, para sustituirlo por el hueso fracturado, que era el que peor estaba, y como fue un poco más especial de lo que los propios cirujanos creían, o doctores, bueno, llevó mucho más tiempo, y para dejar realmente todo perfecto, y que ahora ya siente bien, pueda tener una buena recuperación, y creo que si todo va bien el sábado o el domingo, ya vuela para Alemania, bien, Sofía tiene 17 años, 17 años, bueno, es una de las mujeres que evidentemente está sobresaliendo, en un mundo donde los hombres, digamos, de alguna manera, dominan todas las categorías nacionales e internacionales, pero es una de las chicas que está marcando diferencia, otra puede ser Tatiana Calderón, bueno, hay dos o tres chicas que son las que están destacándose dentro del automovilismo internacional, cuando hablaste con él, porque generalmente uno, y seguramente te ha pasado, tiene incidentes de carrera, tiene accidentes, y por lo general, lo primero que uno escucha es, quiero subirme cuanto antes al auto, otra vez, ¿no? ¿Te manifestó algo de eso, Sofía, de entrada, o está ahora solo pensando en recuperarse? No, no, por supuesto, por supuesto, esto fue una de las primeras cosas que preguntó Sofía, yo también, obviamente, porque no vamos a engañar, yo con los doctores hablé, son, bueno, son de Formula Medicine, y son de Italia, Toto Wolf, estuvo al tanto de todo, Sofía, recordemos, es piloto Mercedes, está bancada por Mercedes, y obviamente, bueno, tuvo toda la atención, a la distancia, por parte de, principalmente, de Toto Wolf, y encargándose de Toto Wolf, de que estuviera bien atendida, de que tuvieran los mejores médicos, o sea, en ese sentido, top, muy bien, la FIA, lo mismo, atrás de ella, constantemente, en ese sentido, fue todo muy bien, mirá, si todo fuera bien, y la espalda fuera, digamos, teniendo una buena evolución, y esa, una buena rehabilitación, ahora, cuando vuelve a Alemania, y demás, se pronostica que, para marzo, abril, ella debería, de poder, estar volviendo, a pista, digamos, no, es difícil, dar un pronóstico exacto, muy difícil, porque depende de muchas cosas, pero, se pronostica entre, seis meses, como muchísimo, cuatro, como una media, entre, sí, cuatro meses, como media, entonces, se habla de marzo, que pudiera ser, un buen momento, dependiendo, como ha sido todo, que, que se pudiera, reincorporar Sofía, ¿no? Obviamente, sería, espectacular, sería, buenísimo, porque podría afrontar, todo el año que viene, sin problema, pero bueno, hay que esperar. Bueno, gracias, en principio, Facu, por toda esta información, pero nos gustaría, para terminar, que nos cuentes, qué es de tu vida, además, bueno, de esta buena alternativa, de estar apoyando, a los chicos que están creciendo, en el automovilismo, trasladar toda tu experiencia, tu rica experiencia, como piloto, y en este mundo, tan competitivo, ¿no? en el que has estado, contanos un poquito, de Facu Regalia, del día de hoy. Sí, igual, para terminar, he de decirte, que más allá de todo, y haciendo un poco, siguiendo el comentario, que vos hacías antes, con respecto a las mujeres, que andan, a día de hoy, a buen nivel, y corriendo en categorías, importantes, como el caso de Sofía, o como decía, el caso de Tatiana, y demás, yo desde Natalia Gasgan, la suiza, que era prima, bueno, que es prima de Buemi, que no veo, una mujer, una chica, con tanto talento, como Sofía, la verdad, que tiene, mucho potencial, es muy joven, todavía, a Tatiana, la respeto mucho, pero bueno, considero que Sofía, está hoy, un paso por delante, sin lugar a duda, de cualquiera, de las mujeres, que están, también, en categorías similares, a ella, y tiene mucho, mucho por dar, entonces bueno, veremos a ver, cómo sigue, de ahora en adelante, pero, además, tiene mucho, interesado, detrás de ella, como es, por supuesto, en este caso, Mercedes también, así que bueno, es un diamante, en bruto, que creo que se puede, aprovechar mucho, y bueno, y en parte, yo me estoy encargando, de la parte del coacheo, y en ese sentido, conductivamente hablando, ayudándola, en todo lo posible, con respecto a mí, bueno, más allá, del programa de coaching, de Road to Success, y de cara a los clientes, que se van presentando, un nuevo para el año que viene, y con los que ya estamos, entre Drivex, en el Eurofórmula, y en la Fórmula 4 española, Van Amerford, ahora, bueno, voy a Nueva Zelanda, con Arten Petrov, a la Toyota Racing Series, en Abu Dhabi, voy a estar la semana que viene, con Sebastián Fernández, en los entrenos de GP3, bueno, la verdad que vamos creciendo, yo deportivamente hablando, barajo, dos opciones, podría decir tres, todavía, por supuesto, no bajo los brazos, sigo intentando, abriendo, y abriendo todas las puertas, posibles, para volver a pista, el año que viene, no descarto, con la Fórmula 2 todavía, creo que tengo, una última chance, la estoy peleando, hasta mediados de diciembre, que más o menos, hasta mediados de diciembre, finales de diciembre, donde tengo tiempo, no me quiero hacer, muchas ilusiones, sé que es una chance, que existe, pero que no va a ser fácil, que se termine dando, lamentablemente, vuelvo a decir, lo mismo de siempre, no cuento, por ahora, con el respaldo de mi país, o con nadie, procedente de mi país, sí, de otro país, y es lo que estoy intentando, y de ahí a después, bueno, a nivel turismos, otra opción, y a nivel prototipos, el MP2, otra opción, estoy haciendo lo imposible, quiero estar, por supuesto, alternando una cosa con la otra, tanto el coaching, como volver a la actividad, que para mí, sería realmente mi prioridad, y si no, bueno, de una manera u otra, sigo siempre vinculado al automovilismo, pero por supuesto, lo que más quiero, es 100% volver cuanto antes. Bueno, ojalá se cumplan, tus deseos, Facu, y nuevamente agradecerte, por este contacto, y bueno, vamos a estar pendientes, del estado de salud de Sofía, y esperando que, cuanto antes, vuelva a hacer, lo que más le gusta, que es manejar un auto de carreras, en este gran nivel, y para vos, un abrazo grande, y bueno, seguimos en contacto, como siempre. Bueno, muchas gracias Cristian, gracias también, bueno, en línea general, a Carburando, a todos los chicos allá, hace mucho que no los veo, ahora, justamente el 21 de diciembre, voy para allá, para las fiestas, después de casi dos años, sin visitar mi país, así que aprovecharé, esas dos semanitas, que voy a poder estar, y si lo puedo ver bien, y si no, estamos como siempre en contacto, ojalá que pueda transmitirle, alguna buena noticia, bueno, por supuesto, buenas noticias de Sofía, como las que venimos recibiendo, y después con respecto a mí, ojalá que también. Un abrazo Facu, gracias. Chao, un abrazo. Bueno, Facu, regalia con nosotros, un gustazo, volver a hablar con él, y sobre todo, saber cuál es la actualidad, lo inmediato, después de este gran accidente, de Sofía Flerch, la piloto alemana. Gracias. Gracias. Gracias.